Vamos a ir con el compañero Francisco Ortiz, que ya está ahí en el hospital. ¿Hasta dónde llegó esta mujer? Todavía con signos vitales, lamentablemente después se confirmó su deceso. Recibió varias puñaladas en el cuerpo. Ya estamos contigo, Fran, para que nos puedas contar los detalles. Adelante. Muy buenas tardes, Menchi. A vos y a toda la teleaudiencia. Con ganas de superarse y salir adelante, obviamente Carmen Marecos, de 32 años, había decidido dejar su casa en la zona del Chaco para poder instalarse en compañía de sus cuatro hijos en la casa de unos familiares aquí en la zona de Luque para de esta manera poder cursar sus estudios de informática. Pero esta decisión no fue bien vista por su pareja, quien le había exigido a la mujer que retorne a su casa en el Chaco. Ante la negativa de Carmen, el hombre también decidió trasladarse hasta este punto del departamento central y poder vivir con su esposa y también con sus hijos. De vuelta, él insiste con que retornen al Chaco y ante esto ya los familiares de la mujer a su casa. Luego de esta situación, finalmente en la mañana de hoy, el hombre decide emboscar a Carmen frente al lugar donde ella se iba a presentar para sus estudios de informática y fue ahí donde tomó esta cobarde decisión de atacarla a puñaladas, hiriéndola en distintas partes del cuerpo. Ella pidió auxilio en los gritos. Hay que decir que comerciantes intentaron ayudarla en ese momento porque es un lugar en la zona céntrica de Luque, sobre la avenida Humaitá, en donde se daba esto. Estos comerciantes no pudieron hacer nada para ayudar a la mujer porque el hombre en ese momento también se mostraba muy violento y también comenzó a amenazar a todos los que estaban por la zona. Tras esta violenta acción, finalmente el hombre también decidió autopropinarse algunas heridas en la zona del cuello y finalmente ambas personas fueron trasladadas aquí hasta el hospital de la zona de Luque donde lastimosamente hace cuestión de minutos se confirmaba la muerte de esta mujer de 32 años. Estábamos en compañía del director del hospital de la ciudad de Luque para tener detalles de esto porque, director, lastimosamente hoy, en estos momentos, podemos confirmar la muerte de Carmen. Sí. Buenos días para todos. Lastimosamente, siendo las 10 y pocos minutos, 10 y 4, 10 y 5, la paciente falleció a causa de heridas provocadas por arma blanca en la región del tórax, más específicamente en el corazón, la aurícula izquierda, también la arteria borta y la vena cava superior. También tenía varios estocadas de arma blanca a nivel del abdomen y esto se entró rápidamente por el equipo de cirujanos del hospital encabezado por el doctor Aquino, Carlos Aquino, especialista en cirugía de trauma y el doctor Villalba, cirujano general y cirujano oncológico más todo el equipo de enfermería pero, lastimosamente, no logramos un resultado positivo y terminó falleciendo a las 10 y minutos aproximadamente. El otro señor tiene heridas a nivel del cuello que ya fueron, digamos, suturadas con puntos pero se chequeó, no hay hematomas y en el transcurso de la tarde se van a estar realizando estudios de tomografía con contraste para ver cómo está la región del cuello si no hay ninguna lesión aparentemente no tenemos lesión de ninguna estructura importante del cuello de parte del señor García y de acuerdo a eso irá ahora está en la urgencia y de acuerdo a eso el estudio pasará probablemente a sala. En cuanto a las mujeres, ¿cuántas heridas habría recibido aproximadamente? Son muchas, no pudimos contar todas porque eran muchas la que sí, la que a nivel del tórax fueron las fatales ya que, como te dije, sufrió una herida importante en la parte del corazón en la parte de la vena cava superior que fueron las que determinaron el deceso o el problema para que fallezca la señora. Estamos a una corta distancia del sitio donde se registra este violento ataque la ayuda fue inmediata en cuanto al traslado pero de igual forma no hubo manera de salvar la vida de esta mujer. No, la lesión fue muy importante la lesión fue muy importante y era muy difícil de reparar porque estaba en muy mal estado. Muchas gracias agradecemos el tiempo también al director del hospital y vamos a acercarnos compañeros hasta el fiscal del caso que ya se encuentra aquí también en sede del hospital de Luque el señor Augusto Ledesma quien nos va a dar detalles de esto, bueno fiscal antes que nada muy buenos días para vos estamos en vivo para el meridiano informativo y queremos tener detalles de cómo continúa también este caso en cuanto sería la investigación fiscal. Antes que nada muy buenos días Francisco sí tenemos un caso de supuesto feminicidio conforme a los elementos y a las informaciones recolectadas en el transcurso de la mañana. ¿En cuanto a esta persona no posee antecedentes anteriores no pudieron llegar a indagar en esos datos todavía fiscal? Actualmente no contamos con esa información que sea bien precisa pero bueno la investigación apenas empieza estamos ante un hecho de flagrancia a consecuencia de las circunstancias ya como ya es bien sabido a través de los medios de prensa que fue lo que ocurrió y también aparentemente los móviles que lo llevaron al señor Gustavo García a realizar el hecho. En cuanto a los familiares ¿Llegaste a comunicarte con ellos? ¿Familiares de la víctima pudieron mencionar algún episodio anterior de violencia? No no hicieron mención a ningún episodio anterior de violencia entonces eso sí ellos eran pareja anteriormente hace un buen tiempo conforme a lo que me había me acaba de decir el tío de que habían terminado una relación y al parecer él no estaba tan resignado a consecuencia de ello y de que tuvieron una fuerte discusión saliendo de un local comercial acá muy conocido la ciudad de Luque conforme a lo que decían testigos y fue ahí en frente mismo a ese local en donde le propinó unas cuantas estocadas de arma blanca decía el tío también que son más de 15 años de relación que tenía la mujer con el hombre incluso cuatro hijos de por medio eso estuvo manifestando pero no te podría decir si es así efectivamente es lo que dice el doctor Ledesma también fiscal del caso aquí ya en sede del hospital regional de Luque compañeros y lo que mencionábamos el presunto autor luego también de cometer este salvaje ataque intentó autoeliminarse provocándose algunas heridas en la zona del cuello lo que nos mencionaba recién el director del hospital es que estas heridas no revisten gravedad ya fue intervenido quirúrgicamente el hombre se encuentra en estado estable y también bajo custodia policial en carácter de detenido Menchi bueno Fran también tengo entendido que en el lugar de los hechos pudiste conversar con un testigo de lo que fue este momento como bien describía salvaje de este ataque a esta pobre mujer que no pudo defenderse y que terminó falleciendo de varias heridas de varias puñaladas pudiste conversar con alguien Fran efectivamente conversamos con una de las comerciantes que pudo observar prácticamente todo lo ocurrido teniendo en cuenta de que esto se daba casi ya minutos después de las 7 de la mañana en un horario donde había mucho movimiento por la zona porque repetimos es una zona bastante comercial muy transitada la avenida Humaitá en pleno centro de la ciudad de Luque donde este hombre decidió atacar de esta forma tan salvaje a su expareja escuchemos lo que decía una de las testigos de este terrible caso nadie nadie no nos podíamos acercar a ella porque el que le clavó estaba muy violento nos fuimos todos para defenderle a ella y nos siguió el muchacho con el cuchillo ¿a la empezó a seguir a usted? sí imposible era acercarnos para defenderle a ella ¿él detenía a ella del cuello o ya estaba en el suelo? ella ya estaba en el suelo tirada y el hombre que le jugaba con el cuchillo no podíamos hacer nada estaba súper violento y muy decidido ¿él después corre o qué es lo que hace después de atacar a la mujer? no él no le suelta él está ahí hasta que le pueda matar ¿después él también intenta autoeliminarse? sí se clava en el cuello bueno ya sabemos que son heridas absolutamente superficiales que no revisten gravedad alguna de todas maneras el hombre está siendo controlado por si hay algún tipo de daño a nivel de órganos pero esto ya en principio está totalmente descartado por parte del propio director del hospital de Luque y un tema que obviamente preocupa y mucho Fran tiene que ver con la situación de estos cuatro pequeños nos imaginamos que son chiquitos todavía los hijos porque esta mujer tenía solo 32 años y bueno y la sucesión de tragedias que se dan primero la muerte de una mamá la muerte de una mujer después un padre que seguramente va a terminar en la cárcel acusado de haber sido el asesino de la madre y que pasa con estos niños y en este momento en este primer momento con quienes están quienes están haciendo cargo de estos pequeños contanos Fran los chicos quedaron a cargo de uno de los tíos de la mujer fallecida justamente el tío que había acogido en su vivienda a la mujer y a los niños al momento en que ella decidió salir del Chaco y trasladarse aquí hasta la zona de Luque para poder cursar sus estudios ellos no quisieron hablar entre los medios de prensa respetamos esta decisión también por parte de los familiares quienes están bastante consternados digo bien bastante dolidos ante esta situación porque ya no veían con buenos ojos esta relación que mantenían tanto el hombre con la mujer él incluso llegó a trasladarse de vuelta aquí hasta la zona de Luque para poder estar algunos días en la casa de los familiares de la víctima y luego fue echado ante la insistencia de poder volver a retomar la relación con la víctima que lastimosamente hoy perdió la vida de esta forma Menchi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!